Este es bueno para la salud también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el sabor? ¿Cómo es? Es muy rico. Se parece a los porotos granados. Se parece a los porotos granados. Muy salsa. Es como una sopa chilena. Es muy parecido. Es muy rico. Buen provecho. ¿Qué te parece el sabor? Es muy rico. Es como carbonada. ¿Qué sabores le reconoce? El lago plátano. Se acabó la sopa. ¿Qué ingredientes le reconoce? Bueno, el plátano verde, la papa, zapallo y carne. Pero no sé, es bien. Hay harina. Hay harina. Hay harina igual. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!